No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí y no sé que dónde fue Por favor dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos Y entre mil caricias la llevaba a la locura Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está Se fue, tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí y no sé que dónde fue Por favor dígale usted Dígale No pude olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de sed Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí y no sé que dónde fue Por favor dígale usted Dígale 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 Gracias por ver el video